Nosotros continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio CIT 2020 y tenemos a un artista, el que más tiene flow señores, con nosotros Mark B, ¿qué es lo que es mi hermano? Sí, a la gente mía de Telenor una vez más, otra vez nos vemos aquí, la gente de Premio CIT nos tienen aquí una vez más. Hermano, el tema Tamo Loco, todo está pegado, todas las edades lo bailan, ¿cómo te sientes con este gran éxito? Feliz, hermano, tú sabes que mi música es así, jocosa, bailable, obviamente la gente dice, oye, pero Mark B, te vemos como apagado, lo que pasa es que a mí me gusta esperar el momento preciso y eso fue lo que pasó con esa canción, salió en el momento y la gente le está encantando. Y déjame decirte una cosa, que TikTok es la plataforma del momento y la gente está bailando eso de una manera increíble. Lo hicimos así, con ese concepto, que la gente de TikTok lo puedan adueñarse de ellos rápido, o sea, algo que sea fácil de digerir, eso yo creo que es la estrategia de cualquier artista, que sea una música fácil de la gente aprenderse y gozarse. Por ahí nos dijeron, Mark B, que no ibas a dar entrevistas porque se transversaba la información que dabas en cada una de las entrevistas, que das usualmente en los medios digitales y también en la televisión. ¿No crees tú que esta es una estrategia de mercadeo también para mantenerse en el Dime y Direte con la gente? No es exactamente que no voy a dar entrevistas, pero no voy a hacer como un media tour hablando de otro artista, es lo que a mí no me fascina eso. Si me llaman de un programa para hablarme de mi música, así como ustedes me entraron a mí, mi música, wow, le gusta que esté yendo bien. Yo, con mucho gusto, por hablarme de otro artista y decirme, no, pero te sentimos apagados, como que eso son cosas que no me gustan. Y por eso, si me llaman voy, si no me llaman, quiere decir que quieren otra cosa de mí. Mark B, ¿cómo te sientes tú sabiendo que en muchas ocasiones hay artistas en República Dominicana que son imprudentes, que salen de un día para otro y están pegados, tienen muchas fiestas y tú también haces un muy buen trabajo, pero a veces se destaca el trabajo de esos artistas que quizás no tienen ese concepto de calidad que tienes? Yo creo que al final la vida es así, la gente no le gusta lo bueno, le gusta lo malo. Es algo que se oye feo, pero es la realidad. Si alguien te dice, tal presidente está haciendo algo bien, pero tal presidente es algo mal, tú vas a estar adentro a lo que está haciendo el presidente malo. Es algo como ilógico, pero eso es lo que a la gente le gusta, entonces al final hay que saber vivir con eso. Los proyectos 2020, colaboraciones, videos musicales, irás por el cine, ¿qué tiene en proyecto Mark B? Viene el remix de Otra Noche, un éxito que a la gente le encantó. Una canción que como siempre, todas mis canciones marcan una, tú sabes, como que digo, una tendencia y a la misma vez una huella dejan en el movimiento urbano. Otra noche le encantó a la gente y por ahí viene el remix con Mike Towers y muchísimos artistas más. Mark, antes de irte debemos preguntarte algo, porque como ente profesional y como ente de la sociedad necesitamos saber tu opinión acerca de la cancelación o suspensión de la política este domingo con la suspensión de los votos municipales. Yo en verdad no me gusta opinar de eso, o sea, que es un tema muy fuerte, que no me gusta entrar en esos detalles, en realidad. No me gusta entrar en esos detalles. Bueno hermano, ahí está Mark B, señores, con nosotros en la cobertura de las ruedas de prensa de Premios IT 2020.